Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia Lo que Juan nos presenta es que Jesús es Dios mismo Se encarnó, se hizo hombre, pero mantuvo su divinidad Tenía un cuerpo, se encarnó, humano como nosotros Pero también conservaba su divinidad Jesús siempre ha existido Desde el principio ahí ha estado Jesús con el Padre Él es el Hijo Eterno Es uno con el Padre, es el Creador de todas las cosas que existen Eso nos dice la Escritura Él es el que sostiene este mundo En momentos concretos Jesús, mientras estuvo en este mundo Hizo cosas que revelaban su divinidad Las personas lo veían como un ser humano Para muchos era alguien común y corriente Para otros era un maestro, un enviado del cielo Veían algo especial en él Y en determinados momentos Jesús hizo señales Hizo milagros que mostraron quién era Juan presenta esos milagros para señalar la divinidad de Cristo Lo que Juan dijo que él había escrito algunos milagros de Jesús Para que las personas creyeran en él Y también escribió unos milagros para que las personas creyeran en la divinidad de Jesús En la procedencia de Jesús En él como un ser Igual a Dios Uno con Dios Poderoso Dios Entre los seres humanos Y Jesús respaldó sus palabras, sus mensajes A través de hechos poderosos Estas señales que hemos estudiado estos días La palabra de Jesús es poderosa Por su palabra fueron creados cielos y tierra Por su palabra son sostenidos hasta este mundo Por su palabra sucedieron hechos asombrosos Señales, milagros Calmó el mar Resucitó muertos Sanó enfermos Liberó endemoniados La palabra de Dios La palabra de Dios es poderosa Él cuando enseñaba Hablaba la palabra de Dios Toda la Biblia Todo el mensaje que tenemos ahora escrito Es la manifestación de Cristo Es el plan de Dios revelado a los seres humanos Cuando el Salvador se retiró de este mundo Dejó su palabra Quedaron sus palabras registradas Están escritas para ahora Que cada uno de nosotros que la leamos Podamos encontrar los mensajes Que Dios dio para los seres humanos La palabra de Jesús es poderosa Y lo seguimos comprobando en nuestras vidas Y en la vida de otros Cómo pueden suceder cosas extraordinarias A través de leer su palabra Jesús deseaba que sus seguidores Pudieran hacer realidad Lo que Él dijo en un mensaje El hombre debe vivir De toda palabra que sale de la boca de Dios Los seres humanos pensamos que para vivir Necesitamos pan, alimentos Sí, eso es para nuestra vida Terrenal y temporal Pero nuestra vida espiritual Lo que verdaderamente importa Es que nosotros tengamos La alimentación adecuada Espiritualmente hablando Y esa alimentación es La palabra que sale de la boca de Dios Registrada ahora En las Escrituras Así que tenemos que ir a ellas Y leer Entender Los mensajes que Dios tiene Para cada uno de nosotros Así como nuestra vida física Necesita el alimento material Los nutrientes necesarios Nuestra vida espiritual También necesita alimentarse Y ahí está Ese mensaje Toda palabra que sale de la boca de Dios Es el verdadero alimento Que tú y yo debemos buscar continuamente Hay poderosas señales Que indican que Jesús es Dios Milagros que sólo Él podía realizar Creamos en esos milagros Qué triste que algunos No creyeron en esos milagros Y perdieron oportunidades Creamos en los milagros de Jesús Creamos en su palabra Creamos en lo que está escrito Para nosotros Porque ahí conoceremos a Jesús Y ahí tendremos La oportunidad de tomar La mejor decisión Seguir el camino correcto Hasta llegar A conocer Y presentarnos en el cielo Delante de Cristo Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!